En este video voy a hablar sobre Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos horas y días. Voy a hablar también un poco sobre Ethereum porque hay muy, muy, muy interesantes noticias. Voy a hablar sobre una estafa que una vez más en el criptomundo ha sucedido, pero el responsable fue arrestado hoy por la policía. Y también voy a hablar sobre chaining. Entonces te conviene quedarte hasta el final. Me llamo Ronnie Rodrik. Soy de Alemania todavía aquí en Dubái. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no estás suscrito, suscríbete ahora, ve para abajo, aprieta el botón, entra en esta gran comunidad que crece y crece y crece, que me hace muy feliz. Y hoy un especial porque tenemos 20 mil, 20 mil seguidores. Y por eso el próximo lunes cuando voy a hacer aquí un sorteo, voy a dar como premio 100 dólares. 100 dólares, pero nada más esta vez, ¿por qué? Porque llegamos a 20 mil usuarios, 100 dólares. Déjame tu billetera. Cada lunes hago un sorteo de normalmente 50 dólares, pero esta semana va a ser 100 dólares por haber llegado a 20 mil. Eso solamente fue posible por ti, porque tú estás viendo todos los días mis videos. Tú estás compartiendo mis videos en redes sociales. Tú me estás ayudando de crecer esta gran comunidad de personas que quieren entender este mercado, quieren aprovechar al máximo. Muchas gracias por eso. No te voy a quitar más tiempo. También te digo, entra en mi grupo en Telegram, en mi canal en Telegram, porque ahí publico mucho más cosas, mucho más información. Actualmente estoy en Dubái, estoy en las vacaciones, entonces esporádicamente, pero ya a partir de la semana que viene voy a meter mucha, 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 mucha más información. Vas a estar al tanto mucho antes que otras personas. Entonces te conviene estar en el canal y en el grupo. Obviamente es totalmente gratis, no tiene costo alguno y siempre será así. Nunca voy a cobrar por estar en este grupo. Entramos ahorita al contenido bastante agradable. Aquí todo lo que estás viendo, todo, todo, todo en verde. Ethereum obviamente ha aumentado mucho. Yo estoy mirando Ethereum en los últimos días. No había entrado porque no estaba seguro. Ahorita pasó otra vez esta resistencia de 418. Abrió una posición, todavía no está abierto, pero puse una orden de compra. Quiero entrar ahorita en Ethereum. Voy a entrar de exactamente mi punto de entrada. Y estás viendo la dominancia de Bitcoin. Ha bajado un poco. La gente ha entrado en otras criptomonedas alternativas, en altcoins. Mira nada más, Link se está negociando en 12 dólares. Pero es Link una manera, como tú sabes, que a mí me encanta este proyecto por todo lo que están haciendo, por todos los movimientos que han hecho las sociedades con otras empresas, con otros proyectos. Y obviamente su estrategia de marketing es bastante agradable. Vamos a ver qué dice aquí el chart. Tú sabes que ayer había cambiado aquí el color para no tener demasiado amarillo y no conveniéramos con tantas líneas. Ya me reenganearon. De hecho, por eso, mira, aquí la lista, la línea, color verde, morado, como dirías tú, es la lista que estamos actualmente ahorita peleando. No vayas a pensar que la estoy ajustando. Nada más la alargué un poco aquí. Puedes checar en el video de ayer. Vas a dar cuenta que le tomé de puntos de referencia a estos aquí. Y ahorita estamos siguiendo, 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 siguiendo por acá. Entonces, ¿qué hice yo? Yo abrí otras posiciones y le estoy agrandando en este momento porque creo que vamos a llegar aquí un poco más para arriba. Tú sabes que yo te había dicho que yo creo que podemos, a lo mejor, aquí bajar un poco más. Sí, sí, subir, bajar, pero llegar a los 13,900. Podemos llegar, bueno, entre 13,500 y 13,900 porque esa es una resistencia que viene de mucho tiempo anterior. Entonces, es probable que aquí va a terminar este viaje por lo pronto. Pero, de todas formas, yo creo que ya entramos en este mercado alcista y vamos a tener un constante aumento de precio en los próximos días, semanas, meses. Y, pues, hemos esperado mucho tiempo, pero ahora creo que hemos iniciado este viaje para la luna. Dice, no, vamos a la luna. Bueno, mira, Chainlink. Hay noticias de Chainlink. Tú sabes, Chainlink es una de mis monedas favoritas por toda la tecnología que ha desarrollado por todo el problema que está resolviendo. Y Chainlink subió 12%, ¿sí? Porque Chainlink fue lanzado, está debutando en el Ethereum Mainnet. Y eso, obviamente, le gustó mucho a la gente. Y creo que Chainlink va a subir, 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 porque, pues, obviamente, el problema que resuelven es trasladar datos de este mundo tan seco al mundo más seco aún del blockchain que necesita este riego de datos, datos del mundo exterior. Y, pues, obviamente, Chainlink siempre tiene el first mover advantage, ¿sí? La ventaja del primero, que se movió primero en este espacio. Y Chainlink creo que siempre va a ser la Coca-Cola y va a superar Band Protocol o Teller o todos los otros DIA protocolos que se están creando, que son buenos también, pero yo creo que Chainlink siempre va a tener una fuerza mucho más grande. Ahora, la policía en España ha arrestado el defraudador de Bitcoin, el scammer, ¿sí? No porque yo lo digo, sino estoy leyendo nada más, ¿sí? Está acusado de robarse un billón, un billón de dólares en Bitcoin. Bitcoin, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Santi Fuentes, Santiago Fuentes, aquí estaba. Yo he siempre, siempre, siempre advertido ante Arby Star, ese es el CEO, el ex-CEO de Arby Star. Arby Star ya se desapareció con un billón de dólares, ¿sí? Y no te lo digo aquí por descalificar o decir, ah, tuve la razón. De hecho, yo siempre dije, Arby Star tiene dos salidas o tiene dos posibles finales. Primer final, que las autoridades le van a cerrar el changarro, como dice el México, van a decir, no, sabes qué, lo que tú haces aquí es ilegal. O van a decir que fuimos saqueados, había un problema, un problema con la tecnología, lo que sea. El segundo caso ha sucedido. No quiero decir que eso es evidente, pero realmente no hay muchas otras posibilidades como una empresa como Arby Star puede arrancar, ¿no? Agarrar. Porque el modelo de negocio, de la manera como lo está manejando, no permite que sobrevive en cierto tiempo, ¿no? Y fue criticado mucho, mucha gente inclusive me ofendieron por decirlo, pero una vez más tuve la razón, no es la primera vez, también BitClub Network, yo dije que también se va a desaparecer, Arby Club obviamente, pues era obvio, pero eso no hay que estudiar para saber que eso no dura mucho. Y muchas otras empresas. Entonces lo que yo te quiero decir, ten cuidado con lo que tú estás promoviendo, ¿sí? Ten cuidado, porque aquí ves ahorita el CEO en la cárcel. Sin embargo, yo he visto casos en la India, por ejemplo, han estado gente en la cárcel por haber promovido estafas como OneCoin. Por promover OneCoin y por haber recibido dinero de la gente, vender su saldo, han entrado a la cárcel. Entonces si tú aquí en este mercado de KiptoModias, tú puedes ganar millones de dólares si tú tomas buenas decisiones, si te educas sin realmente poner en peligro a nadie, ¿sí? Comprometer a nadie. ¿Cómo tú vas a ponerte a promover estafas que te pueden llevar a la cárcel? Como ahorita, pobre Santi Fuentes, aquí lo ha llevado hasta allá. Entonces, mi recomendación para ti, no inviertas en estas plataformas que te ofrecen 2%, 3% por día. Eso solo es mentira. Eso es estafa. Eso no existe. Imagínate Apple. Apple, una de las empresas más grandes y más fuertes de este mundo, trabaja todo un año. Mira cuántas locuras se inventa Apple. ¿Y sabes cuánto ganan? 30% por año. 30% por año. Si fuera tan fácil de ganarse 30% por mes, o a lo mejor 40% por mes, ¿por qué Apple no dice? Mira, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a vender todo. Vamos a sacar toda la plata que tenemos aquí metido en las fábricas y la infraestructura. Todo, todo, todo. Vendemos todo. Tomamos este dinero, compramos Bitcoin y se lo entregamos al señor Santi Fuentes. Porque este señor Santi Fuentes nos va a permitir en un mes ganar con nuestro capital que tenemos en Apple, lo que realmente nosotros con mucho sudor ganamos en un año. ¿Te hace sentido eso? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Tú? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué inviertes en las empresas o más a una o a otra? ¿Por qué tú las estás promoviendo? ¿Sí? Y también yo he visto aquí mis grupos que había mucha molestia, algunos detalles de que gente está promoviendo ICOs. ICOs. Mira, te digo una cosa sobre ICOs. 99% de los ICOs fracasan. ¿Sí? No quiere decir que es un fraude, pero fracasan. ¿Sí? Entra en Google y busca. ¿Sí? La mayoría se desaparece por completo. ¿Sí? Muchos son estafas. Muchos no son estafas. Algunos no son estafas. Pero muchos de estos fracasan simplemente porque no ofrecen realmente una solución a un problema existente, sino crean un pseudo problema y luego lo resuelven. Pero nadie necesita esta moneda, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado. También lo que ves en mis videos, abajo de mis videos hay comentarios donde gente dicen, ay, mi vida cambió cuando yo hablé con Mr. Brown y le entregué tanto y me ganó tantos bitcoins. Eso es mentira. Eso es pura estafa. Quieren robar tu dinero. Pero, te digo una cosa, yo estoy plenamente convencido de que el año que viene el bitcoin puede llegar hasta 150 mil, tal vez hasta 300 mil dólares. Siempre pensando en que el poder adquisitivo de estos 300 mil dólares, no es el mismo de hoy, pero simplemente a este número podemos llegar. ¿Quién en su sano juicio, entonces, se le puede ocurrir de vender sus bitcoins o mandar los bitcoins a una plataforma donde los pueden robar? ¿Te hace sentido eso? Entonces, si tienes bitcoin, manténlos. Manténlos contigo. Porque hay muchos, muchos estudios donde han visto miles de casos de gente que se cree muy inteligente, que muy bonotreos y ganan y pierden, ganan y pierden. Y otros que simplemente están mirando el techo de tener unos bitcoins en la billetera y ganan exactamente lo mismo, hasta más. Sí, entonces, es mi recomendación. Tú sabes que yo no soy asesor financiero. Haz lo que te da la ganas. No me hagas caso. Si no quieres, yo simplemente aquí siempre te le doy unos consejos y tú haces con ellos lo que tú quieras. ¿Ok? Cuida tu dinero, cuida tus bitcoins. Ahorita que el bitcoin está subiendo, todos, todos vienen, todos quieren tus bitcoins y todos te ofrecen maravillas y te hacen rico de la noche a la mañana. Pero, créeme, yo estoy hace muchos años en este mundo y ese tipo de milagros no existen. Mantén tus bitcoins en tu billetera de preferencia en un cold storage. No hagas lo que yo hago, el trading, porque como se gana, se pierde. Ahora, aquí, mira, estoy abriendo una posición ahorita de Ethereum. Estás viendo que yo puse una orden a 4.15. Actualmente estoy ganando 50 dólares. Sí, la acabo de abrir hace, dice aquí la hora. Bueno, cuando empecé el video todavía no estaba abierto. Mira, yo veo aquí una línea, una trend line de Ethereum. Ethereum ha subido hoy bastante, pero yo creo que no va a bajar más. Los 400 era una resistencia bastante, bastante, bastante fuerte. Sí, claro, vamos a, bueno, el chart aquí de 4 horas. Sí, vamos a confirmar el breakout de esto. No tengo duda, sí, pero dudo mucho que va a bajar por debajo de 400 otra vez. De todas formas, aquí, mira, tú estás viendo este breakout. Sí estaba acompañado por bastante, bastante volumen. Entonces, yo me la creo, yo me la creo. Entonces, no duermes, no duermes tampoco con Ethereum. Tú sabes, Bitcoin, Ethereum, Coca-Cola, Pepsi-Cola, eso es lo que tú siempre tienes que tener en mente. Eso es algo muy seguro. Eso es algo donde tú puedes tener una alta probabilidad que no vas a perder tu dinero. Pero si haces trading como yo, apalancado, pues obviamente puedes perder. Pero si tú compras, si tú compras hoy Ethereum y mañana cae a 320 dólares, no has perdido nada. Si tienes 10 Ethereum, después tienes 10 Ethereum. Simplemente tienes que tener la paciencia, tienes que esperar. Y si tú te das cuenta, en los últimos años el precio siempre ha subido, con diferencia del bull run que hemos tenido en 2017-2018. Pero a la postre, si tú olvidaste un momento de eso, constantemente cada año sube Ethereum. Y yo estoy seguro que también la gente que han comprado en enero 2017 a 1.400, 1.500 dólares, van a recuperar su dinero. Yo veo Ethereum muy, muy pronto a 1.500, no hoy ni mañana, pero estoy seguro que vamos a volver a llegar allá. ¿Sí? Y si tú te estudiamos Ethereum cuadrado de aquel tiempo, guárdalos. Guárdalos, yo creo que subimos mucho más alto. Si tú has visto mis anteriores videos, tú sabes que yo veo posible de que llegamos a 10.000 dólares también en Ethereum. ¿Ok? Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Gracias por seguirme. Te quiero hacer una petición. Quiero pedir un favor. Mira. Ayúdame a crecer más aquí. Voy a compartir más y más y más contenido. Aquí, importante, bueno, aquí, que lo veo aquí. Vamos a mirar aquí una pequeña línea de tendencia que podemos pintar aquí. Y yo creo que, sí, más o menos, y tal vez llegamos a los 4.11, 4.12. Así que, otra vez, vamos a confirmar aquí un breakout. Es una tendencia, es una línea de tendencia que yo creo que vamos a respetar. Vamos a seguir ahorita. Bueno. Tú toma tu decisión. Mira, si tú quieres hacer trading, apréndelo bien. Yo no soy la persona indicada para enseñártelo. Yo sí hago trading, yo sí conozco todos los patrones, pero no soy un profesional y por eso he decidido tampoco sacar mi propio curso. Yo aprendo todos los días, más y más. Y te lo comparto totalmente gratis. No tienes que comprar ningún curso. Entonces, vamos a seguir aquí. Por lo pronto, muchas gracias por ver este video. Comparte este video en redes sociales, ¿sí? Si tú estás en Facebook, si tú estás en grupos de Telegram, de WhatsApp, dale click, comparte este video, me ayudas con eso. Y me ayudas también de tener más tiempo para investigar más, porque entonces yo no tengo que compartir todo eso si tú me ayudas. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.